Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo borrar los mensajes en tu cuenta personal de TikTok. TikTok a día de hoy es una de las redes sociales más utilizadas, y es que los videos cortos que la plataforma muestra en su apartado se llegan a volver muy virales. De hecho, muchísimas personas incluso viven de esta aplicación, que de hecho en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo borrar los mensajes en tus directos de TikTok. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, TikTok es una de las aplicaciones más famosas a nivel mundial, y de hecho esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo borrar los mensajes en tu TikTok. Y es que déjame decirte que para realizar esto lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Y una vez acá, dentro de la aplicación de TikTok, lo único que debes hacer es venir en la parte inferior derecha donde dice Bandeja de Entrada. Simplemente seleccionas allí y vas a buscar la persona a la que le has enviado un mensaje. Luego, para eliminar el chat, déjame decirte que es bastante sencillo. Lo único que debes hacer es mantener presionado dicho chat y en la parte inferior verás donde dice Eliminar. Simplemente lo eliminas y listo. De esta manera estarás eliminando los mensajes en TikTok. En caso de que quieras aprender a cómo eliminar los comentarios, tenemos un video en nuestro canal sobre eso, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Como pudiste ver, es bastante sencillo eliminar los mensajes en TikTok. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar los mensajes en esta plataforma? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.